Mira, espera, 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 salam alaikum, ¿cómo estás? Mira, mira lo que traje de allá de... ¿cómo se llama? ¿Dónde fuimos allá? Malula. Nos bajamos a ver una siembra de olivo, el presidente, su esposa, Asma y yo, ah bueno, y el ministro Vilal. ¿Ves? Quise caminar por un olivar y agarramos unas ramitas, ¿no? Potencial de la tierra. Ah, pues. ¿Ya quieres sembrar? No, porque tiene un aceite ahí. Cuidado, que no se me pierda, compadre, no me la pise. Oye, me salva, se me ha caído dos veces. No se me cae más, lo voy a agarrar así. Ajá, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la reunión con el presidente Gadafi? Vimos que ya sostuvo un encuentro con él. ¿Qué conversaron? ¿Qué podemos estar esperando de este encuentro? Primero, mira, que es impresionante y a mí me da hasta pena como Gadafi nos esperó, porque inicialmente estaba previsto que llegáramos ayer, pero la gira se fue alargando allá a los compromisos. Y él había hecho una agenda en otra ciudad, pero se vino para acá cuando le dijeron que yo llegaba era hoy. Y luego el presidente Sirio, tú ves que nos invitó a aquel recorrido y a esta actividad de hoy, que se alargó más de lo previsto. Después quiso llevarnos un almuerzo en un lugar, un restaurante muy popular. Y allí aquella gente, aquel amor por... y aquella patria, pues. Entonces llegamos, mira la hora que llegamos. ¿A qué hora aterrizamos aquí? La nueve y media. Nueve y media. Y luego yo pensé que íbamos a venir directo al hotel. Cuando me dice Al-Harrubi, no, no, el líder está esperando, Dios mío, hasta ahora. Bueno, y ya ves tú, ustedes llegaron hasta allá, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está Kadhafi, como siempre, muy firme, muy reflexivo, como siempre. Y allá sostuvimos una reunión muy importante, muy interesante, muy interesante. Bueno, una reunión como de salud inicial, intercambio de algunas ideas, las experiencias mías del viaje, las experiencias de él de los últimos meses, y muy interesado, como siempre, y muy bien informado, por supuesto, de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en América Latina. Luego estábamos haciendo la agenda de mañana. Vamos a una universidad, después los ministros van a empezar a reunirse de temprano. Hay un conjunto de convenios de mucho, mucho interés para Venezuela, también para Libia, por supuesto, que estamos articulando allí, para el comercio, por ejemplo. Tú sabes que nosotros estamos empeñados, es un empeño, y de ese camino a mí no me aparta nadie. Es decir, el modelo impuesto por el imperio a Venezuela, ustedes saben cuál es, durante todo el siglo XX. El modelo impuesto por las transnacionales occidentales, el modelo impuesto por la burguesía pitiyanqui, para nuestra patria, ¿cuál fue? Bueno, Venezuela la especializaron en producir petróleo, y más nada. Perdóname tú que estabas con el teléfono, ¿y el teléfono? No guardaste. No guardaste. Es que es un rebulicio, tú sabes. ¿Cómo es que tú te llamas? Gabriela. ¿Ah? Gabriela. 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 Y está con... Radio Nacional de Venezuela. Y Radio del Sur también. Radio del Sur no está aquí, ¿no vino? No está transmitiendo. Radio del Sur, está transmitiendo a medio mundo y más. Entonces, yo por eso me río, y a veces me río con tristeza, cuando leo algunas expresiones de algunos venezolanos. O venezolanas. Yo venía leyendo mi cuenta de Twitter, mis mensajes de Chávez Candanga. Y muchos reflexivos, otros apoyando todas las... y reconociendo los avances de esta gira estratégica. Y algunos comentarios de gente que está, a lo mejor, llena de odio, engañada, manipulada. Decía un mensaje allí, ¿no? Bueno, Chávez está de turismo. De turismo, gastando nuestro dinero, ¿no? Dice una dama, escribiéndome en Chávez Candanga. Yo les respondo a veces, ¿no? A veces no me da tiempo, son demasiados mensajes. Pero realmente andamos haciendo un esfuerzo muy grande que ustedes mismos han estado constatando. Un esfuerzo muy grande y todos los pasos que damos están orientados por el interés venezolano en primer lugar. El interés de nuestro pueblo. Y bueno, y los intereses siempre, por supuesto lo digo, compartidos con los pueblos hermanos, los países hermanos, los aliados, los gobiernos. Fíjate. Entonces nosotros, aquí estamos en Trípoli. Ustedes vean el mapa. Trípoli está sobre el Mediterráneo, en la costa sur del Mediterráneo, a mitad distancia entre Portugal y Damasco. Es muy importante la ubicación de Trípoli. Y además, más importante aún, que aquí tenemos un gobierno aliado, pero yo diría altamente aliado de Venezuela. El gobierno de Mahmoud al-Kadhafi. Bueno, y una república socialista. La granja mairilla, árabe popular socialista. Y un pueblo valiente con su líder al frente. Todos estos 40 años de revolución libia no son poca cosa, ¿verdad? O sea, tener aquí un punto de llegada, una casa hermana, es muy importante para Venezuela, desde todos los puntos de vista. En este caso, desde el punto de vista económico, comercial. Algún día, no muy lejano, barcos venezolanos vendrán por aquí y tendrán que tocar en Trípoli. En el camino a Damasco, por ejemplo. Sobre el Mediterráneo. En el camino a Ucrania, el Mar Negro. Ustedes han visto el mapa, hay que estudiar el mapa. Ahí va el gran Mediterráneo, rumbo a Damasco, rumbo al Oriente Medio, rumbo al Norte, allá a Ucrania. Y por ahí, por Ucrania, te vas tú directo a Bielorrusia y a Moscú. Hay que ver el mapa y ver las conexiones de ferrocarriles, de barcos, de comunicaciones, para saber la importancia de lo que estamos nosotros haciendo. Por eso ustedes que son periodistas, jóvenes, estudiosos, inteligentes, yo les invito a que estudien mucho. Y que digan más allá de lo superficial. Hay que tratar de ir al fondo las cosas. Nosotros andamos por un camino y sabemos por qué camino. Es el camino de la liberación y del desarrollo de nuestro pueblo. Algún día vendrán los barcos de La Guaira, de Puerto Cabello, cargados de maíz, arroz, café, cacao, banano o plátano, carne de res. Entonces, aquí Libia es un país que importa muchas cosas porque lamentablemente tienen un territorio semidesértico. Y más hacia el sur es desierto puro, con muy poca agua. Mira, Kadhafi, están haciendo ríos subterráneos. Hace años Libia está en eso, trayendo agua desde el sur de África, mejor dicho, del centro de África, hacia el norte. O invirtiendo, pero grandes cantidades de dinero en tecnología para desalinizar el agua del océano para poder consumir. En cambio, a nosotros allá nos sobra el agua dulce. Y la tierra fértil que aquí escasea, pero para producir muchos, muchos alimentos. Y compartirlos con ellos. Y de aquí para allá también hay muchas cosas que comerciar entre nosotros. No solo petróleo. Tenemos que salir del modelo monoproductor petrolero. Y eso es fundamental para el desarrollo social, el desarrollo integral del país. Así que nosotros sabemos por qué camino andamos. Y ojalá, ojalá que todos los venezolanos, independientemente de su ubicación política, tú vas a Brasil, tú vas a Brasil y tú ves como sectores incluso que políticamente adversan a Lula, reconocen la importancia, por ejemplo, de la cooperación de Brasil con China, con China, con Rusia, incluso han formado el BRIC. Ustedes saben lo que es el BRIC. El grupo formado por Brasil, Rusia, India y China. Entonces Brasil, donde hay una oposición madura, se reconoce eso. Por eso ustedes, Benevisión, que está aquí. Benevisión, nadie puede acusarla de que es del gobierno. ¿No? Un medio que cumple su función. Cuando tiene que criticar, critica. Y tiene que darle la voz igual a todo. Libertad de expresión. Telesur, igual. Cuando tiene que criticar al gobierno, que lo critiquen. Bienvenida la crítica. El Canal 8, igual. Y que vive. Y Radio Nacional. Pero ustedes tienen que hacer un esfuerzo. Y los medios de comunicación. Para ser veraces. E informar al pueblo la verdad. ¿Ves? La verdad. Y esto que estamos haciendo nosotros, con un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Ustedes pueden sacar cuántas horas de vuelo tenemos, cuántas horas de trote tenemos, de trabajo. Y vamos a descansar un ratico y ya en la mañana a trabajar. Y después de aquí a Portugal, sin descanso. Pero es que no descansamos ni medio día. ¿Ves? Porque está prohibido descansar. Hay que trabajar muy duro. Y aprovechar el tiempo. Y las oportunidades. ¿Ves? Venezuela se liberó. Venezuela antes eran todos los líderes venezolanos. Los gobernantes eran puro Miami, Nueva York, Washington. Pero ni siquiera a Brasil iban. Ni al Caribe, mucho menos. Ni a Argentina, mucho menos. A Asia, mucho menos. Aquí al África. Estamos en África. Hay que recordarlo. Esta madre África. Estamos en África. Solo que para el norte de África. Pero qué gran continente. La cuna de la civilización. El África. Nuestra madre África. Entonces era cuando gobernaba aquella burguesía subordinada a los intereses de Washington. Y además con un complejo de superioridad. Que lo negro es inferior. Lo indio es inferior. Ediondo. Y nosotros los blancos somos los superiores. Ah. Ahora, por eso es importante hablarle a los venezolanos. Y ustedes reflexionar con los venezolanos. Para que todos, independientemente. Que estén apoyando al gobierno o no. Todos. Se den cuenta de la importancia que tienen. Estos esfuerzos que hace el gobierno. En función de los intereses de todos los venezolanos. Sin excepción de todas las venezolanas. Sin excepción. Presidente. Una cosa. Para el ciudadano de pie. Ya usted ha hablado de la alianza política. De la nueva geopolítica. Que se está construyendo por parte de Venezuela. Junto a otras naciones en el mundo. La multipolaridad. Pero ya para el ciudadano de pie. Por ejemplo. ¿Qué obras concretas podría usted colocar como ejemplo. Que se han logrado. Que se han logrado ejecutar. Gracias a la revolución bolivariana. En beneficio de la población venezolana. Sin distinción de sectores políticos. Bueno. Yo pude pasar toda la noche aquí. Y amanecemos. Y no habría terminado. Y pudiera pasar todo el día de mañana. Y a lo mejor no habría terminado. Mira. Mil ochocientos treinta. Enero. Bolívar. Bolívar veía que se hundía la república. Convocó el último congreso. Que se hizo en Bogotá. En enero de mil ochocientos treinta. Y él a un presidente de la gran Colombia. Y lanza el discurso. Un discurso de instalación del congreso. Y termina con una frase que deberíamos sabernosla. No solo saberla de memoria. Sino internalizarla cada letra. Cada sentimiento del padre. Nuestro padre. Bolívar. Parece que nos estuviera hablando hoy. Cuando dice. Con ciudadanos. Me ruborizo al decirlo. Después de veinte años de revolución. La independencia es el único bien. Que nos queda. O que hemos obtenido. A costa de todos los demás. Pero ese bien. La independencia. Inestimable. Que hemos obtenido. Será la puerta. Que abierta. Nos permitirá. Ir recuperando. Los demás bienes de la patria. Y del pueblo. Bueno. La independencia. Es verdad. Venezuela estaba arrasada. La economía. Murieron. Pero que la mitad de la población de Venezuela. Murió en la guerra de la independencia. Se inmolaron. Los hermanos del mariscal Sucre. Por ejemplo. Todos murieron en la guerra. Y él también lo asesinaron. Pedro León. Torre. Y todos sus hermanos. Siete hermanos eran. Los hermanos Torre. Todos murieron. En la guerra. Por eso Bolívar le dice a su tío Esteban. En una carta memorable. En una carta memorable. Después que. Cuando se entera. Que el tío Esteban Palacio regresó de Europa. Después de muchos años. Le escribe desde el sur. Y le dice. Tío Esteban. Usted en Caracas. Usted se preguntará. Mirando las ruinas de Caracas. De la bella Caracas. De mi infancia. ¿Dónde está Caracas? Y le dice. Tío Esteban. Caracas no existe. Sus habitantes salimos. A defender la patria. Y la mitad se quedó en el camino. Y a mí me corresponde. Bueno. Representarlos a la posteridad. ¿Eh? Ahora. Esa independencia. Que ellos lograron a costa. Bueno. De un sacrificio muy grande. Muy grande. Sin embargo. Se perdió también. La puerta se cerró. Que ellos lograron a costa. Bueno. De un sacrificio muy grande. Muy grande. Sin embargo. Se perdió también. La puerta se cerró. A los pocos meses murió Bolívar. Se separó Venezuela y la Gran Colombia. Pasamos el siglo XIX. De guerra en guerra. La guerra federal. Y no sé cuántas guerras más. ¿Eh? Este escapulario mío. Esto viene de allá. De la guerra federal. Este escapulario anduvo en el pecho de mi bisabuelo. Que se llamó Pedro Pérez Pérez. Era un negro guariqueño guerrillero. Que se unió a Zamora. Y después se lo dejó a su hijo. Que era Catire. Pedro Pérez Delgado. El último hombre a caballo. Y después la hija de Pedro Pérez Delgado. Que allá está en Villa de Cura. Sus 98 años. En la cárcel del San Carlos. Me lo colocó en el pecho como compromiso para toda la vida. De ahí venimos nosotros. De guerra en guerra. De batalla en batalla. ¿Eh? Y así llegó el siglo XX. Cipriano Castro. Y el traidor de Gómez. Y los yanquis el petróleo. Y la colonia de 90 años. ¿Eh? Hasta que llegó la revolución bolivariana. ¿De qué manera pueden ampliarse los canales? Entonces, toda esta reflexión. ¿Eh? Un poco larga. Para tratar de responder algo de lo que tú dices. Habíamos perdido todo hasta la independencia. Aquella que Bolívar dijo que era el único bien que habíamos conservado a costa de los demás. Pero que ella era la puerta que abierta nos permitiría reconquistarlos a todos. La cerraron también. Estábamos como en una tumba. La patria estaba enterrada. La revolución bolivariana abrió la puerta. Y aquí venimos. Abriendo el camino ahora. Ya no la puerta nada más. Dejamos la puerta atrás. Ahí está abierta. Y hay que cuidarla. Que no la cierren de nuevo. Y este camino lo vamos haciendo. En estos 11 años de revolución. ¿Qué cosa hemos logrado para el pueblo? Te digo una. Te digo una. Que costó sangre, llanto, fuego y lágrimas. Las cámaras están allá, presidente. Sí, está bien. Ahora yo te miro los ojos a ti. Yo no miro la cámara, perdóname. Porque estoy hablando contigo, perdóname. Ellos verán. Que busquen ellos el ángulo. Porque yo no puedo hablar con la cámara así. No, no. Tú sabes. No te preocupes. Yo entiendo. Ahora fíjate. ¿Qué ocurre? Nosotros... Ahí están. Opinadores escuálidos. Algunos... Algunos envenenados. Ahí están. Hoy leía, ¿no? Que Chávez sigue regalando nuestro petróleo. ¿Ves? Y hay gente que lo cree. Porque de tanto oírlo, lo terminan creyéndolo. Que Chávez le va a regalar ahora petróleo a Bielorrusia. Y que también le va a regalar ahora a Siria. Y lo repiten por todos lados. Y te repito, hay gente que cae por inocente y lo creen de verdad. Ahora, la verdad es otra. La verdad es que quienes gobernaron el país desde los años 50 para acá, para no irnos más atrás. ¿Ve? Y sobre todo a decos y copellanos y derivados que gobernaron el país, el pacto punto fijo, le regalaron el petróleo a Estados Unidos. Cuando yo llegué a presidente, Venezuela estaba regalando el petróleo. 7 dólares costaba un barril. Y el costo de producción era casi 7 dólares. ¿Ah, sí? Venezuela estaba jugando el interés del Estados Unidos. Estaba violando las cuotas de la OPEP. Estaba produciendo demasiado petróleo. Y vendiéndoselo, regalándoselo nada más ni nada menos que Estados Unidos. Ellos regalaron el petróleo durante 80 años. Venezuela fue el primer exportador mundial de petróleo. Desde 1925 hasta 1970. Lean a Juan Pablo Pérez Alfonso. Lean, leamos, estudiemos la verdad. Él hasta dejó los cálculos matemáticos. De todo el petróleo, el asfalto que se llevaron, a Venezuela le quedó ni siquiera más o menos el 8%. No pagaban ni impuestos. Contaminaron el lago de Maracaibo hasta que, bueno, se cansó el pobre lago. Los ríos tumbaron gobiernos, mataron gente, conspiraron, hicieron lo que les dio la gana. Las transnacionales yanquis y sus aliados. Y nosotros terminamos el siglo con 60% de pobreza. Ellos le regalaron el petróleo a Estados Unidos. Nosotros empezamos a recuperar. Y fíjate lo que está hoy, el precio del petróleo, 70 dólares el barril. Y eso es gracias a que, a varios factores, pero uno de ellos a la revolución bolivariana. Yo te aseguro que si estuvieran gobernando a Venezuela, los adecos, los copellanos, ese grupo de partidos, esa mesa llamada ahora de la ultraderecha, el petróleo estaría a 5, a 6 dólares. Porque estaría Venezuela produciendo por lo menos unos 5 millones de barriles para bajar el precio. Nosotros no recortamos más bien la producción para recuperar el precio. Porque somos independientes, ¿ves? Entonces la independencia que recuperó la revolución bolivariana es el bien inestimable más grande que hemos recuperado. Y estamos continuando el discurso de Bolívar y la obra de Bolívar. La independencia. Yo estoy aquí porque somos independientes. Si Venezuela tuviera un presidente dependiente, un gobierno dependiente de Washington, como lo tuvo durante mucho tiempo, yo no estaría aquí el presidente. No estaría en Moscú, ni estaría en Siria. No se pudiera hacer una gira como esta. Sería imposible. Sería imposible. Ese es el bien más grande que hemos conquistado, la independencia. Y hay que defenderlo a costa de lo que sea. Porque es la puerta que, abierta, nos ha permitido y nos seguirá permitiendo labrar el camino a la Venezuela futura. Presidente, según su consideración, ¿qué debe aprender el pueblo venezolano, del pueblo olivio, para el fortalecimiento del poder popular, toda vez que este pueblo ya lleva 30 años aplicando el sistema de democracia directa? Bueno, hay que evaluar. Tú sabes que cada revolución tiene sus propias raíces. Cada revolución tiene su propio perfil, sus propios pies. Cada país debe caminar con sus propios pies. Es importante, dentro de este marco, estudiar. Nosotros hace años estamos estudiando el modelo olivio. Yo le recordaba al coronel Gaddafi, cuando me llegó el primer libro verde, yo era teniente del libro verde. Y ahí lo analizábamos en el movimiento bolivariano, en el ejército. Analizábamos el libro verde Gaddafi, y todo aquello de las asambleas populares, los consejos populares. Ahora nosotros tenemos una democracia que, como está señalado en la Constitución, debe ser, y cada día debe ser más participativa y protagónica. Los consejos comunales, por ejemplo, son, claro, una estructura muy creada por la experiencia venezolana, pero que constituye una corriente popular, bueno, con el mismo espíritu de las asambleas populares y el poder popular en la gran República, gran jamairilla, Libia, República Popular Socialista. Y eso es una de las grandes fortalezas que tiene este país. No es un hombre, es un pueblo. Ninguna revolución puede fundamentarse en un hombre. Cuando los contrarrevolucionarios venezolanos señalan que el caudillo es Chávez, bueno, está bien, hagan, digan lo que quieran, son libres de decir. Ahora, la realidad que en Venezuela estamos construyendo y debemos seguir construyendo es el poder popular, porque los hombres somos transitorios, lo sabemos. Algún día yo no estaré, los líderes cambiarán, cambiaremos, pero lo que nunca debe cambiar es la fuerza de un pueblo, y la voluntad de un pueblo, la ideología de un pueblo y el proyecto revolucionario. Bueno, creo que es hora de descansar un poco. Bueno. Gracias, muchachos. Hasta luego, presidente. Bien, estábamos escuchando entonces las declaraciones del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, mientras apreciamos su desplazamiento por su hospedaje acá en el hotel donde está hospedado en Libia. De esta forma, entonces, retornamos nuevamente a los estudios de la noticia. Adelante.